¿Qué es el conflicto en Montes de María? Nosotros a través del tiempo y esperando que sean estos escenarios de verdad, hemos sacado razones por qué el conflicto en Montes de María. Tenemos primero el posicionamiento geoestratégico de Montes de María. Tenemos el mar Caribe de un lado, el río Magdalena del otro, dos carreteras troncales, aeropuertos cerquita. Además tiene las tierras más productivas del Caribe colombiano y casi que de Colombia. Es estratégico desde todos los puntos he visto. ¿Por qué? ¿Por qué el Caribe? ¿Por qué Montes de María? ¿Por qué? Montes de María es la joya de la corona, ¿no? Es una joyita, es un tesoro, es una tacita. Tenemos unas ciudades muy cercanas y son muy principales, que es Barranquilla, Cartagena, Medellín. Y hay un corredor muy importante que es de la Guajira hasta el Pacífico. La economía, la soberanía alimentaria es un suelo muy apetecido. El bloque Caribe tuvo un desastre. Fueron cinco frentes, que fueron 19, 35, 37, 41 y 59. Realizamos diversas actividades. Dentro de esas, la toma de puestos de policía, el ataque a patrullas militares. Las fuerzas militares, las fuerzas que hacían presencia en esa época, en esa zona, no estaban capacitados ni estaban preparados para atacar a esos antiguos enemigos. Las fuerzas militares llegaron a un momento como del año 95 como hasta casi al 2000, ¿te recuerdan? Que llegamos a tener más de 500 prisioneros de guerra de las fuerzas militares. Más de 500. Claro, eso creaba ya un problema de zozobra en el Estado. Creaba un problema también de zozobra en las mismas fuerzas militares. Porque habían operaciones militares muy contundentes. Nos dejamos influenciar por algunos sectores, algunos mandos, que pedían muertos, litros, carrotanques de sangre. Llegamos nosotros y mirábamos que aquellos campesinos que les colaboraban, aquellos líderes que eran aliados a la FARC, se convertían en unos enemigos para la subdefensa. Porque eran unos enemigos para la fuerza pública y unos enemigos para los grandes empresarios que estaban en la zona. Había una presencia guerrillera a la cual ellos no podían decirles váyanse de acá porque la guerrilla no se iba a ir. Sobre todo porque eso obedecía, en el caso nuestro, a unos planes de carácter nacional que nosotros, como subordinados al Estado Mayor Central y al Secretariado, pues cumplíamos con permanecer en un área. Estigmatización de los movimientos sociales, movimientos campesinos, Usurpación de la autoridad ancestral. Pérdida de proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes. El cambio de la cultura que se vivió, el cambio de la cultura campesina. Contaminación ambiental. Solidificación del racismo y la discriminación. Abandono de la vida rural. El miedo individual y colectivo. Se utilizaron las mujeres como objeto sexual y como arma de guerra. Imposición de forma violenta de justicia. Daños en la salud mental de las comunidades. Desintegración familiar. Pérdida de confianza. No podemos creer que en Colombia no podamos vivir mejores tiempos. La condición humana emerge por encima de esa atrocidad inimaginable y que los espacios de encuentro entre las víctimas y los irresponsables, que son, en un principio, inimaginables o consideradas imposibles, pueden ser una realidad cuando se trabaja desde el corazón. La condición humana. 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 El Burrohomba Al mando de esta macabra incursión estaba alias Martín Caballero, comandante del Frente 37 de las FARC. La explosión estremeció las 3.500 almas de Chalán. El pueblo se quedó sin policía durante seis años, a merced de los violentos. Él sale el 30 de enero para Chalán, él se va en el carro, lo lleva, la policía, pues el conductor lo lleva y nosotros nos venimos en un bus y nos embarcó en la parte delante para poder vernos cuando nosotros doblamos y él coger para el municipio de Chalán. Se escuchaba que la guerrilla estaba en Chalán, en Colosó, en los Montes de María, pero nunca, jamás se me pasó por la cabeza que eso podía pasar. Desde ese entonces el pueblo tuvo un cambio muy drástico. La gente comenzó a desplazarse, a irse porque ya tenían miedo. Después con el tiempo la guerrilla se tomó el pueblo. La infantería hacía visitas, pero de vez en cuando. Y después perdieron el rastro por acá porque no vinieron más y la guerrilla se dañó de todo el pueblo. Esta fue la placa que la institución, la policía, pues quiso resaltar a sus once policías que fallecieron aquí en el municipio de Chalán el 12 de marzo del 96. Mi esposo es Fernando Luis Carrascal Mendoza, era el comandante. Mi esposo es Fernando Luis Carrascal Mendoza, era el comandante. A Chalán lo conocieron por medio del burro bomba, un hecho que al mundo asombra y el que recordar no quiero. Once policías murieron en el momento preciso, en la historia soy conciso y mi mente hoy lo refiera. Desde ahí empezó el suplicio pa' mi tierra chalanera. Lo que nos interesa es el impacto, qué nos generó, qué todavía nos sigue generando, cuál es el miedo que sigue estando anclado. Y sobre todo la pérdida de la libertad, hasta casi de la identidad, porque en ese momento nos cambiaron la identidad, ya no éramos chalaneros. Ya nos decían burro bomba. Y a nosotros nos juzgaron como burro bomba por donde quiera aquí donde decían, mira. Ah, sí, podemos marcar. Se te echaron, se te matizaron con eso. El pueblo quedó como pueblo candado porque mucha gente se fue desplazada a muchas ciudades. Lo que fue Montería, Cincelejo, Cartagena, Barranquilla y eso fue algo que nosotros no nos esperábamos que nos trataran de burro bomba o guerrilleros en cada ciudad donde íbamos. Y no teníamos la oportunidad de que nos dieran trabajo, no nos veían bien. Y pues uno se sentía mal porque para dónde coger uno. A veces nos tocaba hasta devolvernos para acá. Decía uno, ¿qué oportunidad va a encontrar en la ciudad si nos tratan de guerrilleros? Y con esa estigmatización que teníamos, que no nos veían bien parados en ningún lugar donde íbamos. Mucha gente, hay mucha gente que está enterrada inocentemente muerta por la violencia. Buenos días. Hay muchas expectativas en el salón. En el sentido de que vamos a vernos cara a cara con todo lo que ocasionaron el mal en nuestro pueblo. Encontrarnos cara a cara y mirar a ver cómo reaccionamos hacia ellos. Y espero que todo marche bien y con mucha calma. Como que hacer esas preguntas y tener una respuesta de tantas cosas que sucedieron en el municipio y que aún no teníamos respuesta. Para seguir adelante, a ver cómo vamos a perdonar. la tosta y no teníamos respuesta. La tosta y la tosta responsables también porque creemos que para ellos es importante transitar el camino de la verdad que va a llevar necesariamente a una reflexión autocrítica y digamos de alguna manera también de constricción frente a las víctimas y frente a la sociedad pero el objetivo siempre central es que esa conversación con los responsables lleve a dar respuesta a las víctimas sobre lo que les pasó agradecerles a ustedes a la víctima por la generosidad de recibirlos, de escucharlos, de poder ustedes también tener de parte nuestra la versión de los hechos se utilizó el animalito, el burro con el fin de no causarle daño a la población sino que la población no saliera afectada ni sus viviendas ni mucho menos su integridad física y como el puesto se prestaba porque estaba a la orilla del arroyo había forma de penetrar sin causar sospecha el pueblo de la verdad nunca pudo haber sido concluyente a la toma porque nosotros la parte tenía lo que se llama unidades para hacer inteligencia de combate y la inteligencia de combate la organización no se podía hacer con civiles porque los civiles, un civil le puede contar a otro y ese otro a otro y ese se puede traer la información escuchar la palabra fan para que el amor tan pero un día en el día de la catedral de Chile sincerero le pedí perdón a Dios y le dije yo no quiero ser como ellos y yo le pido perdón a Dios por odiar incluso hasta el mismo pueblo de Chará porque yo decía me dejaron matar a mi esposo hasta que el día que pude hablar con ellos me contaba mirarlos de que ellos en pleno dolor con ese dolor tan grande que yo tenía y saber que ellos habían ocasionado un daño y que ellos me miraran fijamente y con ganas de extenderme la mano y pedirme perdón pero yo en mi momento de dolor aún así yo miré también y vi en los ojos sobre todo del señor Abelardo vi que él quería ya entendí que por qué Chará porque la estación de policía pues era un objetivo militar para ustedes recuperar armas pero la misma pregunta que las demás familias se hacen porque ahí sí hubo policías que fueron fusilados si hubo y en sus registros de fusión lo dice tienes que decir con relación a la pregunta que hace la señora referente a que resultó unos policías que tienen la cabeza es cierto que había unos policías que habían sacado bandera blanca eso es cierto pero había un policía en una garita lo cual los guerreros no se habían dado cuenta que lo tenían allí y el policía enrumpió enrumpió el momento de la situación que se iba a presentar de entrega y entonces en esa confrontación en ese momento los disparos del policía y se da la situación donde mueren dos compañeros y él era una compañera y se dio la situación claro resultaron los policías con el kilo en la cabeza en los brazos porque usted sabe una situación y es una situación que usted no nos la va a entender dolorosa una situación que es si no lamenta pide perdón por una situación de esas que se da de la misma que son de la guerra y por eso era necesario que la guerra se acabara uno imagina el momento uno dice todo hace así así pero en realidad a veces no es así uno llega y como los ve tan indefensos no sé ellos comienzan a hablar y uno se le van bajando los ánimos y dicen no las cosas no eran así las cosas van como por otro camino y por medio del diálogo mira que socializamos muchas cosas y al fin y al cabo encontremos muchas conclusiones y pues fue un momento muy emotivo porque en realidad somos seres humanos nos equivocamos y de igual forma estamos para reconocer los errores y empezar de nuevo y tener uno que responder por algo que uno sabe que no debió pasar que además de eso no se enseñó a que se lo hiciera o que a alguien lo asesinaron lo ajusticiaron por una mala información por no averiguar bien eso es muy tremendo no llora uno porque porque si se les salen las lágrimas seguramente van a decir que es de demagogia ¿cierto? pero realmente es muy difícil esa situación con la vida pero esa estigmatización no solamente fue para los Montes de María esa estigmatización fue digamos en todas las áreas donde operamos nosotros como frentes guerrilleros ya nos dimos cuenta aquí con el encuentro con los campesinos del Perijá y del Magdalena también que ocurrió lo mismo que eran estigmatizados porque en su área operaba el Frente 19 o el Frente 59 o el Frente 41 en el caso del Perijá y allí las autoridades consideraban que todos los que vivían en esa zona eran guerrilleros o eran auxiliadores o eran colaboradores y realmente esa no fue la situación de los campesinos ese día vino de Odeñar se bañó desayunó y salió estaba haciendo un curso de construcción me separé un poquito y le dije Juan ¿con quién te vas tú a trabajar para finca? no me dijo mañana te digo antes de irme mañana te digo mañana me voy a las 6 pero quiero que me regales una cerveza mi ayudo dijo Noraldo yo me voy a trabajar porque apenas yo me paguen la primera quincena yo te voy a mandar para que tú le compres cosas a mi mamá también porque yo también quiero ayudar a mi mamá bueno yo ese día yo no comí pues esperando porque el guardazo comía y tenía costumbre que comía y repaba el plato y ya yo no vine ya casi a los dos meses porque yo vine a saber que mi hijo estaba muerto en Chinú siempre hemos estado ahí en que se limpie el nombre de nuestros familiares en que se limpie el nombre de nuestro pueblo porque a pesar de que están muertos todavía siguen como guerrilleros dado que van en combate pero las familias y muchas otras instituciones pues han luchado por esa verdad y han luchado por dignificar esas vidas y aquí lo que está en juego es la dignidad humana porque aquí no se trata de cuál es el estatus de la gente en una sociedad aquí la vida de todos vale de todos incluso de quienes estén al margen de la sociedad de quienes estén al margen de la ley incluso aquí no se puede matar a nadie la experiencia que hoy estamos aquí compartiendo es una muestra de que en Colombia a pesar de las imposibilidades que las atrocidades nos han permitido y por encima de eso también es posible darle un lugar a la esperanza estamos aquí para construir desde la verdad de las víctimas y el reconocimiento de los responsables sobre esta modalidad de violencia mal llamada falsos positivos yo yo le digo señor Borja señor Borja ¿por qué usted hizo eso con nuestros hijos? el coronel en retiro Luis Fernando Borja es el primer militar condenado por el asesinato de 57 civiles entre 2007 y 2008 fungía como comandante de la fuerza de tarea conjunta Sucres en los años 2007 de 2008 quiero manifestarle a todas las familias de Toluviejo a las 11 familias que han luchado por esta verdad desde ese momento en que desaparecieron sus hijos y fueron asesinados vilmente por las tropas bajo mi mando mi responsabilidad absoluta por la muerte de sus hijos por la muerte de sus esposos por la muerte de sus hermanos por la muerte de sus amigos de Toluviejo es mi responsabilidad y lo asumo como tal no tengo como resarcir el dolor que llevan padeciendo ustedes 14 años yo asumo mi responsabilidad y estoy parado frente a ustedes diciéndoles que soy el responsable de eso también quiero manifestarles a todos que estos 11 jóvenes eran absolutamente trabajadores no eran ningunos guerrilleros no eran ningunos bandidos no eran ningunos delincuentes por el contrario sus hijos sus esposos sus hermanos eran hombres de bien trabajadores que luchaban por salir adelante en una Colombia que no ofrece oportunidades para la juventud y para muchos de los colombianos que el estado colombiano lo haya quitado un hijo sabiendo como crío un hijo a la edad de 21 años para que el gobierno se lo venga a repartar de la mano no esto no se vuelva a suceder más repetición aquí en Colombia no se vuelva no se vuelva no se vuelva a la edad La Comisión de la Verdad La Comisión de la Verdad tiene un mandato de esclarecimiento del conflicto armado interno en su larga extensión y uno incluso de los puntos del mandato es esclarecer el paramilitarismo el contexto en el que se dio y cuáles son las causas, las consecuencias los entramados del paramilitarismo entonces para nosotros es muy importante escuchar a la SAUCE porque es una pieza fundamental de lo que pasó en el conflicto son quizás el actor armado que más víctimas causó en Colombia pero estando yo en la Fuerza Pública andaba un grupo, unos individuos colaborando a la Fuerza Pública que le llamaban guía en una operación cuando el Burro Bomba en Chalán en la Brigada 11 estuvimos en los Montes de María conocí yo al señor Rodrigo Mercado Pelujo, allá Cadena a los días se comunica Rodrigo conmigo porque lo hicimos amigos siendo yo de la Fuerza Pública él me informa que le iban a dar el mando de una Convivir pero como él solamente era guía no tenía ese estamento militar y como ya yo tenía esa experiencia militar llevar muchos años en la guerra veo esa oportunidad porque yo miraba a la Convivir no como un grupo criminal sino un grupo legal un grupo constituido por el Estado legal prestarle vigilancia a los ganaderos y a los políticos de la región a los empresarios y a los pequeños la economía que se movía en Sucre y Córdoba la desaparición forzada fue una práctica pues que nos ordenaron pues hacer pues de las distintas víctimas que tuvimos una orden que vino por parte de los mandos con el fin de que no hubiera no se alterara el orden público primero que todo ya que a solicitud de las autoridades de la zona donde uno pues que uno dominaba ellos no querían de que encontrar cadáveres o si lo encontraban pues entonces a ellos obviamente les iban a llamar la atención sus superiores iba a llegar investigaciones prensa entonces eso era lo que ellos menos querían y le pedían a nuestros comandantes de que no hubieran cadáveres en la zona lo más fácil que uno pues veía para dependiendo la razón la zona donde estuviera pues uno desaparecía esos cuerpos en el caso en el canal del dique pues obviamente el canal del dique al río Magdalena o en Sucre como no no teníamos pues cuerpos de agua que corrieran así pues optábamos por enterrar a las víctimas el impacto más grande de que le hicimos daño a la sociedad fue la masacre porque ahí nace todo delito desplazamiento homicidio hay violaciones de ahí sale los niños en aquel entonces sin rumbo fijo a la ciudad aguantar hambre porque si ellos el sustento de ellos estaba allá y uno les rebata eso ellos van a sufrir todavía más afecta cuando leo los periódicos había tanta coordinación entre autodefensa y Estado le pido perdón por esos daños tan crueles que cometí yo y otros compañeros los procesos de reincorporación a la vida civil son muy difíciles porque son procesos físicos y mentales y espirituales y éticos y políticos entonces nadie puede reincorporarse a la vida civil solo sin ayuda sin lazos sin tejido entonces lo que ha pasado con muchos excombatientes de la SAUC es que por supuesto ellos están en un programa de reincorporación atendiendo a los requerimientos de la justicia que son muy largos se ha alargado mucho el proceso de verdad y de justicia entonces ellos tienen algunos de ellos tienen una vida suspendida ¿sí? tienen una vida que no no logran volver a ser unos ciudadanos normales todo el tiempo están ahora son muy grandes sus crímenes son muy graves pero también tenemos que tener una reflexión de que Colombia tiene que ir cerrando también muchos capítulos y ese cierre también implica que nosotros brindemos unas oportunidades para que las personas se conviertan en ciudadanos en ciudadanos no más allá ni más acá del resto sino que ya han cumplido con sus deberes frente a la justicia frente a las víctimas merecen ser ciudadanos con todos sus derechos no los tienen hasta ahora muchos de ellos ¡Gracias! La región Caribe, junto con la del Tolima, fue una organización campesina muy fuerte. Ustedes han visto que siempre hacía una lucha alrededor de la tierra. Y como el terrateniente se iba de la finca, entonces decían, es que los campesinos tienen un aliado, que es la guerrilla. La guerrilla desplaza al terrateniente para que los campesinos invadan. Y entonces eso nos veían a nosotros ya como un aliado, un aliado de la guerrilla, que la guerrilla nos respaldaba a nosotros, que estábamos aliados. Entonces ahí venía la persecución en contra del campesinado. Y que a raíz de la misma confrontación, se nos presentó el problema que ustedes conocieron, de masacres y toda esta situación, de la misma política que nosotros también hemos estado explicando, de quitarle el agua al pez. Quedaron territorios abandonados totalmente, puras rastrojeras. ¿Qué pasó con la FARC? O sea, se empezó con un objetivo, pero en el camino se le salió de las manos ese objetivo. Se degradó la guerra. O sea, ¿de qué punto se degradó? Porque es que ya la organización creció supremamente, se expandió muy, muy, muy grande. Porque a través de la misma situación de crisis que tenía el país, de la falta de presencia del Estado en los territorios, porque no había presencia del Estado en los territorios. Entonces, en esos territorios nosotros nos pudimos mover de manera amplia. Mucha relación con muchísima población y mucha gente engrosó la guerrilla. Por el otro lado, se venía ya la intensificación de la guerra, de una manera ya degradada independientemente a lo que cayera, a lo que agarraran en los territorios. Claro, eso conllevó a que la gente, la población se afectó totalmente. Cuando yo veo que algo que para nosotros era lo más grande que estábamos haciendo, cuando yo veo que el proyecto por el cual nos fuimos y por el cual arriesgábamos la vida y vemos que de repente eso ha creado dolor, que eso generó daño, que hubo una acción con daño, que queriendo en medio de ese sueño, entonces a uno le duele tanto esto que uno dice tenemos que crear las condiciones para que la guerra no sea la opción. Esos impactos también los vivimos nosotros y peor aún, pues no tuvimos la oportunidad de quienes tuvimos hijos de verlos crecer. Nos perdimos precisamente eso, pero además de eso nos perdimos también por un momento dado de toda la familia. Yo a mi familia la había visto, a mi mamá y a mi papá, lo vi por ahí en el año 97 y volví a encontrar a mi familia después de que se hizo el proceso de paz. Si ustedes vieron algún día en la televisión la mamá de un guerrillero llorando, ellas no existían, eran invisibles. Ellas ni siquiera podían decir que tenían un hijo en la guerrilla. Y esos son muchos dolores en muchas familias. Esa es una vivencia también bien grande con la que cargamos nosotros al igual que ustedes. Entonces miren esto, estamos aquí los mismos hijos del pueblo viviendo la misma historia, viviendo el mismo conflicto, solamente que ahorita lo estamos virando desde otras perspectivas. sonidos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.